PEPITO PEPITO Eres mi vida, PEPITO Mi cariño, mi querido, PEPITO Nunca he comprendido, nunca he comprendido como me intereso en ti Quiéreme, quiéreme, me seme entre tus brazos PEPITO mi corazón, amé más de tu cariño Y cántame así, cántame así, con amor PEPITO mi corazón, PEPITO PEPITO de mis amores, PEPITO Cántame a mí, cántame a mí, con amor PEPITO Eres mi vida, PEPITO Mi cariño, mi querido, PEPITO Nunca he comprendido, nunca he comprendido como me intereso en ti Quiéreme, quiéreme, me seme entre tus brazos PEPITO mi corazón, PEPITO, PEPITO Dame más de tu cariño, PEPITO, PEPITO Cántame así, cántame así, con amor PEPITO mi corazón, PEPITO PEPITO, 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 PEPITO Corazón, PEPITO, PEPITO 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 PEPITO